De la acción a los datos, Mundo Deportivo, con Graciela Beltrán Carías. ¿Y qué datos, señores? Y es que nada menos y nada más que el kenyata Kelvin Kiptum, con un increíble tiempo de dos horas y treinta y siete segundos, bueno, tiene el nuevo récord mundial, batiendo la marca de nuestro querido, amado, idolatrado Helio Kitschow en Berlín 2023 de 2.0109. Y para conversar de esto tenemos a atleta, periodista deportivo, Alberto Camarviel, justamente este nuevo récord mundial de maratón. Y bueno, hablar de deporte, Alberto, que nos encanta. Así que bienvenido, Alberto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Graciela. Qué placer conversar contigo y más para hablar de hazañas dentro del mundo deportivo que siempre nos apasiona. Así es. Imagínate tú que la información dice que la temperatura era ideal, 8 grados. De Windy City, 8 grados. Perdón, tampoco es que sea tan ideal para nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensas de esto? Háblanos, por favor, Alberto. Mira, yo creo que esto es definitivamente una nueva hazaña en el mundo deportivo. Así es. Correr 2 horas 35 segundos, batir el récord de Liu Kitschow en su tercer maratón. Habla de que el deporte en general, bueno, van a venir tiempos de nuevos récords, van a venir tiempos de nuevas hazañas. Porque si bien es cierto que Kiptun corrió 2 horas 35 segundos, Hassan corrió 2 horas 13 en el femenino, también implantando un nuevo récord de la ruta. Y adicionalmente Hassan venía de correr el mundial de atletismo donde había ganado dos medallas recientemente en Budapest, donde estuvo Jocelyn Imbrea, una atleta venezolana. Ah, ciertamente. Con lo que nos estamos encontrando, Graciela, es con una nueva generación de atletas. Kiptun solamente tiene 23 años y definitivamente mucho de qué hablar en deportes de larga distancia como el maratón, que generalmente venían siendo dominados por atletas no tan jóvenes, pero que hoy, con la irrupción de Kiptun, con la irrupción de otros atletas jóvenes, pareciera que el récord de las dos horas, o el récord no, o bajar las dos horas en un maratón, está más cerca de lo que pensamos. Ahora, ¿ayer era el día ideal? Sí, era el día ideal. No solamente los 8 grados, las condiciones de viento favorables, porque las 2 horas 35 de Kiptun son impresionantes, pero las 2 horas 13 de Hassan son aún más importantes desde el punto de vista atlético, porque ya las mujeres pareciera que dominan el 2 horas 11, 2 horas 12, 2 horas 13, de una manera prácticamente fácil, lo que nos hace pensar que termina siendo muy cotidiano conseguir estas marcas, que hoy en día no lo son. Kiptun va a parecerme a Liu Kichouge, hoy en su tercer maratón, es que no es que se parece, es que ya hoy corre mucho más rápido que Liu Kichouge. Ciertamente. En el parcial del 30 al 35, para que tengan una idea, corrió 27-35, 27-35 en 10 kilómetros en el parcial del 30 al 40. Eso es impresionante. O sea, él hizo 4 maratones muy por debajo de lo que hizo el que ganó la Caracas Rock aquí en Caracas. O sea, hizo 4 carreras de 10 seguidas a un tiempo mucho menor de lo que corrieron aquí. Correr a 2 minutos 50 el kilómetro, Graciela, es extremadamente duro. Y eso habla de que hay una nueva generación de atletas que va a dar mucho de qué hablar en el mundo deportivo. Y tienes toda la razón. Y qué chévere, Alberto, que me justamente hagas el análisis. Porque también comentabas de Acefa, que estuvo el 2-11-53 ahorita en Berlín, el que es récord mundial. Y en el kilómetro 25, fue alcanzada y rebasada por la ganadora ahorita, Hassan, de 24. Y que es de los Países Bajos. Entonces, sí, hay una nueva generación de atletas. ¿Y esto debido a qué? Porque ya, ya Kichouge, estamos hablando de un hombre de 40 años, y este es un muchachón de 23. Bueno, sí. Ajá. Definitivamente, ver a Kichouge correr, lo que hoy hizo Kip Tum, yo diría que es prácticamente imposible. Imposible porque a Kichouge cada vez le cuesta más, y a Kip Tum cada vez le cuesta menos. Exacto. la relación es diametralmente opuesta. Kichouge, al igual que Haile Gebrasilace, al igual que Kiplimo Kimutai, al igual que todos los que en algún momento empezaron a acercarse a la barrera de las dos horas, hicieron su trabajo en algún momento, y simplemente le preparan a los que vienen detrás a Kip Tum, y seguramente una nueva camada, un terreno en el cual puedan desenvolverse y acercarse cada vez más a las dos horas. Hoy tú veías a Kip Tum corriendo en la llegada, y lo veías prácticamente entero. Y la pregunta es, bueno, ¿hubiera podido correr 35 segundos menos? Eso, justamente, no lo sabemos, porque a mí me comentaban, oye, pero ¿para qué saludó? Hubiera llegado a las dos horas. por favor, porque un saludo no te quita 35 segundos, por Dios santo. No, no te quita 35 segundos, o sea, rebajar 35 segundos en una carrera, imagínate, si le quitas un segundo a cada mil, estás hablando de que durante 35 kilómetros tendrías que quitar un segundo, en vez de pasar a 251, tendrías que pasar a 250. Eso requiere una preparación y un esfuerzo considerable. ¿Lo pudiera lograr? Definitivamente sí, pero no en los últimos cinco kilómetros. Habría que quitarle un segundo a cada kilómetro durante 35 kilómetros, y ver cómo se comporta el cuerpo para eso. ¿Qué le falló a Kiptún? Le fallaron las liebres, por ejemplo. Yo creo que el paso establecido en Chicago, o el paso planificado en el congresillo técnico, era para batir el récord de la prueba, no para batir el récord del mundo, y menos para acercarse a las dos horas. Con lo cual, los cuatro o cinco atletas que estaban enfrente, que debían marcar el paso, es que no estaban ni siquiera preparados para el ritmo de Kiptún. Tanto es así que en el kilómetro 15 solamente se queda uno, y se queda uno corriendo al lado de él. Si lo ves a lo largo de la carrera, él le hacía gestos a las liebres para tratar de ir a un paso más rápido, cosa que no pudo ser. Del 35 en adelante, Kiptún se queda solo. Hace que la carrera sea un poco más complicada. ¿Qué creo que puede venir? Bueno, que alrededor de Kiptún y de nuevos atletas van a comenzar a montar un paso para tratar de batir las dos horas en un maratón. Exactamente, bajarlas. Yo creo que va a poder hacer esto. Yo creo que aquí los organizadores de carrera, entiéndase, Berlín, Chicago, y algún otro que quiera poner mucho dinero en la mesa, que pudiera ser Londres o Valencia, que son carreras todas gol, van a empezar a montar el circo para que este señor ahora pueda batir su récord del mundo, que es dos horas treinta y cinco, y por supuesto para tratar de acercarse a las dos horas. ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, sí, porque sabes que el ritmo para batir las dos horas debería ser dos cuarenta y siete por cada kilómetro y tratarán de montar un evento para que eso se logre. Creo que eso es lo que viene de los organizadores de carrera. Y después que los atletas aguanten un poco, que son los que terminan llevando su cuerpo al máximo estado del sufrimiento, porque al final esto es sufrir desde el kilómetro uno. Aquí no hay otra manera de comunicarlo. Responsablemente hablando, esto es sufrir desde el kilómetro uno. Ciertamente. Y bueno, ojalá alguien lo pueda lograr. Y qué duro, ¿no? Mira, Alberto, y perdóname mi pregunta ignorante totalmente, en las Olimpíadas de París, que va a estar Kichogué, él va a estar, no, no sabemos, ¿verdad? Seguramente va a estar, seguramente va a estar, porque hoy yo creo, hoy yo creo que es uno de los emblemas del atletismo, y estoy seguro que Kenia, en la selección de sus tres maratonianos, va a contar con él. Lo otro es, depende hasta dónde quiera correr él, y qué quiera hacer el año que viene, porque correr París, en la época que se celebra en los Juegos Olímpicos, a lo mejor te quita la posibilidad de ir a un maratón como Berlín, donde pudieras correr por debajo de dos horas. Y la otra pregunta es, no sabemos qué puede pasar de aquí a allá. Cuando tú entrenas a esos niveles, cuando tú decías, Ailes de Brasil, mira, para batir el récord del mundo, tú tienes que entrenar como si fueras a batir el récord del mundo. Claro. Y no solamente es el maratón, es el entrenamiento diario, y la cantidad de kilómetros, y el paso que tienes que sostener día a día, que ojalá lo mantengan sano de aquí a los Juegos Olímpicos, y de aquí a otro maratón, para poder disfrutar de un corredor como él, que venía siendo un fenómeno, que ya había corrido Valencia en 2-1, que en Londres se quedó solamente a 16 segundos de Kipchoge, en Londres este mismo año, y que hoy hace lo que hizo en Chicago. Yo creo que nadie, nadie, Graciela, a nivel mundial, estaba consciente de lo que iba a suceder en Chicago con este señor, porque había muy poco alrededor de él, muy poco alrededor de un maratón donde el viento influye mucho, y las condiciones influyen mucho, y hoy se destapa un fenómeno que pone a Chicago como uno de los maratones más rápidos del mundo. En condiciones perfectas, así que esto para Chicago, no sé si vieron la imagen de el organizador del maratón brincando antes de que lo llegara, porque que tu evento sea un evento récord del mundo, y que esté muy cerca a las dos horas, hace que sea un prestigio mucho mayor para esa carrera. Así mismo, y para la ciudad y para todo. Alberto, qué placer, muchísimas gracias por conversar conmigo y con la audiencia de este tema tan apasionante. Ok, un abrazo, seguro que sí, Graciela, y bueno, encantado de compartir contigo, y ojalá más programas se abran a espacios de análisis, de debate, de qué viene con respecto al atletismo y a otros deportes que no son tan comunes, pero que definitivamente hacen que muchas personas lo puedan practicar, y que seguramente ganaremos en espacio en la medida que, bueno, que nos involucremos más en este tipo de detalles. Es nuestra tarea, Alberto, un abrazo, buenas tardes, claro que sí. Besos a todos. Alberto Camardiel, es periodista deportivo, es atleta, hablamos de este nuevo récord mundial de maratón, que notición, pausa, la 1 y 49 minutos, amigos del circuito,